...porque estamos con la directora de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad. Estamos con Emilia Díaz, ahora le vamos a preguntar todos los desgracios porque mañana hay un evento muy importante respecto de esto. ¿Le vamos a preguntar? Sí. Emilia, gracias por venir. Hola, gracias a ustedes. ¿Vos hacés todo eso de estos consejos que nosotros nos hablamos? Sí, sí, sí. ¿Solo de directora? Lo cumplo, lo cumplo, obviamente hay que dar el ejemplo. Claro. Mañana en el Parque Avellaneda, contanos. Sí, mañana 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje. Bien. Entonces, en función de ese día es que nosotros realizamos una campaña de basura electrónica. Bien. Esta campaña de basura electrónica consiste en que los ciudadanos, todos aquellos residuos, aparatos eléctricos y electrónicos que tengan en desuso, los puedan llevar a, en este caso, el Parque Avellaneda. Bien. Mañana de 13.30 a 16.30 horas. Vamos a estar ahí, pegaditos al ecopunto que está en el Parque Avellaneda para que puedan tener una referencia. Ese es el lugar donde vamos a estar. Bueno, son electrónicos, claro. Sí. Pregúntale. Esa era la pregunta, justamente. ¿Qué se hace con esa basura electrónica? Bueno, con esa basura electrónica nosotros ya hemos realizado campañas, ¿no? Bueno, hoy por hoy nosotros hicimos con el Ministerio de Justicia, tenemos un convenio enmarcado en un programa que se llama Disposición y Reutilización de Residuos Electrónicos. Con esa tecnología en desuso, digamos, lo que se hace es un desguace de cada una de las partes y luego hay plástico por un lado, todo lo que es, se utilizan repuestos. Entonces, dentro del penal, que va a ir todo esto, va al penal de acá de Sierra Chica en el marco de este convenio con el Ministerio de Justicia. Y ahí es donde van a hacer todo el desguace de todo lo que se lleve. Entonces, después eso se comercializa en forma independiente, todo desguasado. Emilia, aparatos electrónicos, bueno, esto se trata de estas jornadas de mañana, mañana, pero precisamente, ¿cuáles son los artículos que no se tienen que llevar mañana? Claro, mañana no se tienen que llevar lo que es todo lo grande, la línea blanca se le llama, todo lo que es lavarropas, heladeras, lavavajillas, todo lo que es línea blanca. ¿Televisores? No, televisores sí. ¿Entra? Sí, entra. Lo que es línea blanca, lo grande, heladera, todo eso, no. No. Tampoco toners, no. Bien. Cartuchos, toners, pilas, baterías, todo eso que son residuos especiales, tampoco porque tiene que tener otro tipo de tratamiento, ¿sí? No se puede. Y más que nada es eso, todo lo que es especiales, pilas, baterías, toners, y la línea blanca grande, tampoco. ¿Y los que sí se puede llevar? Sí se puede, es toda la línea gris, desde teléfonos celulares, cables, teclados, mouse, CPU, monitores, televisores, computadoras. ¿Impresoras? Impresoras, sin los cartuchos. Sin los cartuchos, bien. Impresoras, fax, teléfonos, el resto, todo. Todo un poco. Bien, perfecto. Bueno, dijiste una palabra clave, ¿no? Las pilas. No las podemos llevar mañana, pero ¿qué hacemos con las pilas? Y todavía las tenemos que seguir guardando en casa. Bien. El tema de pilas, como les decía, es un residuo especial, tiene que tener un tratamiento diferenciado, no puede tener el mismo transporte que los residuos, que el resto de los residuos. Pero está hablado recién. Claro. Tiene que tener otro transporte y tiene que tener otro tratamiento, no puede ir al mismo lugar. Entonces, es un tema que para gestionarlo económicamente es un número importante y se junta muchísima cantidad. Entonces, en un momento se habían empezado, en los municipios se habían empezado a realizar ciertas cosas, se hacían bancos. Después se vio que esa pila igual lixiviaba, alargaba ciertos ácidos que tampoco se pudo utilizar para otra cosa. Nosotros, bueno, hemos ido a una planta piloto para el reciclado de pilas, pero está todavía en un proceso de piloto. Es muy chiquitita las cantidades con las que producen, por lo tanto, tenemos que seguir esperando a que en Argentina se empiece a realizar ese reciclado de pilas o empezar a trabajar con provincia y con nación más nucleados para poder darle una gestión integral. No solamente juntarlas, porque si no yo podría poner un montón de contenedores, juntarlos, todo el mundo estaría muy contento, pongo las pilas en el lugar, pero realmente yo todavía no le puedo dar la gestión integral, que es lo importante. Pero en el mundo hay alguna solución para esto de poder descartar las pilas, ¿no? Sí, hay plantas de reciclado de pilas que son otro tipo de escala, digamos. Exactamente. Nosotros, hablando de reciclaje, desde casa, ¿qué podemos hacer para contribuir a reciclar? Bueno, desde casa, nosotros acá en Nolavarría tenemos ecopuntos, que son los contenedores grandes para disposición diferenciada, que podemos llevar todo lo que es botellas PET, las botellas de plástico, todo lo que es papel y cartón y todo lo que es tetrabric y latas de aluminio. ¿Y vidrio? Vidrio todavía no. Ok. Sí, pero hasta ahora podemos llevar eso. Y también tenemos, esos hay siete distribuidos en los distintos parques de la ciudad. Y después tenemos las campanas, que son las redondeadas, que hay algunas negras y hay algunas verdes, que es para botellas PET. Ok. Lo importante de esto es que nosotros en casa, además de empezar a separar, porque esto es a partir de un plan de concientización que se está llevando a cabo hace tiempo. Que es una cultura, ¿no? Es una cultura que nosotros necesitamos, porque al momento de tener otro tipo de tratamiento a gran escala, ya sea planta de tratamiento o planta de separación de residuos y demás, si nosotros no estamos concientizados, esa planta después no va a tener el rendimiento que tiene que tener, ¿no? Ok. Entonces se pone mucha plata, tendría que ser una planta para que después tenga un rendimiento muy pequeño, entonces no se justifica, ¿no? Entonces lo importante es esto, y lo importante es que la gente sepa que lo que lleva a los Ecopuntas, a los puntos verdes, tiene un destino diferenciado, porque muchas veces piensan que, ¿para qué lo voy a llevar si después lo llevan todo a un mismo lugar? Y no. No es así. No es así. Bien. Esto está enmarcado en un proyecto que se llama Ecosoñarte. Oh, ok. Entonces, cada uno de estos residuos está gerenciado por una institución de educación especial diferente. Ok. Entonces, todo lo que se recolecte de botellas PET, se vende a una empresa que compra las botellas PET, y todo lo recolectado es para Corim y para ilusiones, por ejemplo. Ah, muy bien. Y Corim además le da un plus con los chicos, que ellos separan por color, entonces tienen un valor agregado económico. Sí, se entra en el juego y esta costumbre. Exacto, y ellos saben separar, sacan las tapitas, que las tapitas inclusive nos las traen para las campañas que se realizan localmente, les sacan las etiquetas, las dividen por color, y eso se vende y ese rendimiento económico es para la institución, que lo utilizan para diferentes cuestiones. Debido a la gran, o sea, fuimos creciendo en el tema poblacional aquí en la ciudad de La Barriga, vos me hablabas de siete puntos que hay, ¿no?, donde hay este tipo de recolectores. ¿Esto alcanza para la cantidad de habitantes, para poder concientizar aún más? En realidad sí. Inclusive ayudarlo con campaña, ¿no? Sí. Alcanza porque ya te digo, o sea, no toda la gente está concientizada. Es muy difícil concientizar. Nosotros, si bien hace muchos años que estábamos concientizando, antes había un solo ecopunto que lo íbamos trasladando un incremento importante, porque a medida que uno va, ¿no?, siempre igual va creciendo muchísimo la cantidad de gente que se suma. En todos los ecocanjes que hacemos, en la cantidad de ecopuntos, digamos, el nivel de llenado que tienen, también nosotros vemos que va acrecentando. Siempre va a faltar, siempre falta. Bien. Pero bueno, lo importante es esto, que la gente... Pero ya no se rotan más estos recolectores. Ya no se rotan, quedan fijos. Perfecto. Ya quedan fijos. Bien. Eso es lo importante. Y lo importante es esto, de que la gente se suma a las actividades. La campaña de basura electrónica del año pasado, tres camiones juntamos de basura electrónica. Fue un montón. Un excitazo. Fue un montón. Y mañana también esperamos muchísima, muchísima gente que vaya. Así que, bueno. Y que dentro de Desarrollo Sustentable, ya que te tenemos acá, te aprovechamos, ¿qué más tienen pensado en el transcurso del año? ¿Qué más tenemos pensado? Sí. En realidad, nosotros dentro de Desarrollo Sustentable, además de trabajar, y trabajar mucho con el tema de lo que es residuos, ¿no? Hay otros planes. Por ejemplo, está el Plan Bio, que es el de aceite vegetal usado, que también la gente puede recolectar. Y Helen Keller es el centro de acopio acá, el CAP, centro de acopio de este aceite vegetal usado. Y hay un montón de lugares, de comidas, restaurantes, que están asociados a este Plan Bio, que está en marcha desde el año 2010. Y a Helen Keller le pagan 50 centavos por litro de aceite recolectado. Así que también es otro plan que este año seguimos incentivando y que también se suma a este proyecto. Yo desde casa, por ejemplo, hoy te preguntaba, ¿qué acciones diarias yo puedo hacer? Podés ir guardándolos en una botella, y cuando vos digas tres, cuatro botellas, las llevo a Helen Keller y ellos tienen el acopio transitorio también. Y el tema de separar también la basura, residuos orgánicos, inorgánicos. El tema de, como decíamos al principio, ¿no? Salgo con la bolsita a la calle. Todos esos consejitos vos los tenés más claros que yo. ¿Se los podés decir a la gente? En realidad nosotros siempre decimos de tener las dos bolsitas. Este año justamente en lo que vamos a desarrollar es en un plan de compostaje domiciliario. Ya comenzamos a brindar talleres a la comunidad de compostaje domiciliario. En el plugin que hicimos el otro día, en la carrera de recolección de basura, entregamos unas bolsas que son bolsas de bioplásticos que se desintegran. Entre 90 y 180 días se desintegran y se pueden utilizar en el compostaje. O sea que yo tendría esa bolsita, ¿no? Entonces es como que todo tiene un circuito. El compostaje para que nosotros desde casa todo lo que separemos podemos utilizarlo teniendo una compostera en casa. Ya más del 60% de nuestros residuos no los sacaríamos y no irían al relleno sanitario de nuestra ciudad. Y el otro 40% podemos ya sacar de ahí todo lo que es. Las botellas plásticas, papel y cartón, ayudo a 504. El aceite vegetal usado, ayudo a Helen Keller. Latas de aluminio, ayudo a 502. Llaves, candados, ayudo a 502 también. Tetrabric también lo puedo llevar. Entonces me queda prácticamente nada en la basura. Porque dentro de esto que dice, uno cuando está separando la basura, primero separarla, lo orgánico y lo no orgánico. Pero también esto de estar, bueno, separando esto yo estoy ayudando a esta institución que yo conozco que es de mi ciudad. Entonces es como que es una cuestión de amor también, de solidaridad. Con esa acción no solo de separando sino también pensando a quién va destinado y qué va a ayudar a una institución de esas características. Claro, claro. Tiene un doble mérito, ¿no? Exactamente. Estamos cuidando nuestra ciudad, estamos cuidando el ambiente, estamos ayudando a una institución de educación especial. Es completo, digamos, en el sentido de que no tiene parte negativa. Bien. Volvemos a lo de mañana. Sí. Mañana jueves. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Desde 13.30 a 16.30. Bien. 13.30 a 16.30. Parque Avellaneda. Sí. En el parque que está enfrente del Barrio Seco. Sí, señora. Para el que por las dudas no se sepa. Sí. Basura electrónica, vamos a estar ahí con una camioneta, va a haber un camión, va a haber un acoplado, así que va a haber movimiento de la gente, nos va enseguida a encontrar. Recibos electrónicos, perdón. Sí. Y si tenés alguna boteza, algo de cartón, algún tetrabrick, algo, lo llevas también para el Ecopunto. Exacto. Pueden llevar todo lo que quieran al Ecopunto porque vamos a estar ahí. También si quieren nos pueden acercar Sallet, que estamos también ayudando a un proyecto en piloto, una escuela que hace Sallet, a la de Colonia Hinojo. Bien. Y tapitas también pueden llevar, pueden llevar aceite vegetal usado, bueno, todo lo que siempre digamos... Y no llevar heladeras, no llevar aire acondicionado. No llevar lavarropas, ni secarropas, ni coigno. Exacto. Para decir una marca, pero para que se entienda. ¿No? El centrifugador ese es rápido. Eso está claro. Exacto.